Le damos las felicitaciones, gracias en el sentido que para poder implementar sus experiencias pues nos lo ha comunicado a través de su experiencia. A continuación vamos a seguir con la siguiente comunicación que se titula La importancia de la realimentación en la construcción de aprendizajes químicos en entornos híbridos, el modelo de BOR. Para esta comunicación nos acompaña Alan Javier Pérez Vázquez. Sus líneas de investigación son la didáctica de la química a nivel medio superior con un enfoque del pensamiento sistémico y de la ciencia, tecnología, sociedad y ambiente. Asimismo el uso de las tecnologías de la información y comunicación como una herramienta didáctica en entornos presenciales, híbridos y virtuales. Finalmente, el campo de la evaluación del y para el aprendizaje en contextos químicos. Así que adelante, por favor, profesor. Perfecto, muy bien. Muchas gracias. Voy a compartir. Y, pues, bueno, vamos a empezar. Espero yo que ya se pueda visualizar la presentación. Creo yo que así es. Entonces, pues, bueno, lo que vamos a abordar, como bien ya lo comentó quien modera, vamos a hablar sobre la realimentación. Creo que derivado de la pandemia, el pasar del sistema presencial al sistema en línea implicó muchas cosas, reaprender muchas cosas, muchos conceptos, y entre ellos estaba el de la evaluación. Pero, ojo, entiéndase el concepto de evaluación como un proceso, un proceso en el cual se puede dividir en evaluación formativa o en evaluación sumativa. En este caso, nos vamos a centrar en lo que es la evaluación formativa. Y la realimentación es un componente de esta evaluación que hoy en día se le conoce como para el aprendizaje. Porque si nuestros estudiantes y nuestros estudiantes en forma presencial se sienten muchas veces como no acompañados y se pierden fácilmente, imagínense a los estudiantes en modalidad en línea. Yo hice varias encuestas y, pues, decían, es que luego sí me siento perdido en la gran mayoría de las materias porque tengo una duda y no tengo al maestro en el momento para que me la resuelva o me la responda o todavía no me adapto a este nuevo sistema mediado por tecnología. Entonces, a raíz de todo lo anterior, nace este proyecto de realimentación. Una materia que tiene que ver con la química. La química, yo siempre le digo a los estudiantes que no es difícil. Lo único difícil, por así decirlo, y nada más lo pongo así sarcásticamente, lo único difícil de la química es que estudia cosas que no podemos ver. Entonces, ¿cómo estudiamos algo que no podemos ver? Si eso es complicado en presencial, ahora imaginen trasladarlo todo esto a un campo mediado por tecnología. Entonces, esta es como la justificación o la razón de por qué implementamos este trabajo. Bueno, vamos rápidamente con el objetivo. Lo pueden ver ahí en la presentación. Grosso modo, el objetivo puede elaborar un video educativo que abordara la temática del modelo de Bohr. Y ustedes se van a preguntar, ¿pero por qué el modelo de Bohr? Porque demanda mucho nivel de abstracción. Entonces, hablamos que de electrones, que de radiación, que de ondas, que de saltos, de excitación, de desexcitación de electrones. Y todo lo que les acabo de decir, nadie lo ha visto. Entonces, los alumnos se quedan así como de, pues sí, pero ¿y eso cómo? O sea, ¿cómo me lo imagino? Entonces, tenemos que disminuir el nivel de abstracción con todas las bondades que nos da las tecnologías de la información y la comunicación. Por esa razón, escogimos el modelo de Bohr. Y, pues bueno, esto mediante recursos tan sencillos, porque muchas veces decimos, híjoles, es que como docentes no conocemos las últimas tecnologías para hacer videos, podcast. Pues aquí, esta es una viva experiencia de que con el simple hecho de PowerPoint y de H5P, se pueden hacer videos interactivos y que fomenten la realimentación. Entonces, no es una limitante, no conozcamos todas las herramientas más actuales para generar videos. Y, pues bueno, esto con la finalidad de diseñar un recurso multimodal que ayude a los estudiantes a evaluar la comprensión de este tema y que a partir de la realimentación, pues vaya diciendo, esto ya me quedó claro, esto todavía no me queda claro. Y entonces, es sujeto para que le pregunte o a mis compañeros o a mi profesor. Entonces, pues bueno, ese es básicamente el objetivo. Ahora, vamos a ver rápidamente como un panorama de la introducción, pues pasó en todas las escuelas y dependencias, no solo de México, sino a nivel mundial. Pero obviamente aquí nos vamos a centrar en la Escuela Nacional Preparatoria, que es el bachillerato, como ya se dijo en la ponencia anterior, de la, uno de los bachilleratos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hablando de la UNAM, pues básicamente cómo enfrentó esta cuestión del confinamiento o el distanciamiento social a partir del SARS-CoV-2, pues bueno, creó el lema, la UNAM no se detiene. Es decir, voy a proteger a mi comunidad docente, a mi comunidad estudiantil, vamos a cerrar los espacios físicos, pero vamos a migrar hacia la parte en línea. Entonces, eso demandó un reaprendizaje de qué es la educación, cómo aprender y cómo enseñar, no solo de los alumnos, sino también de los docentes. Entonces, a raíz de esto, la universidad, supongo que al igual que todas las dependencias en general, pues generaron cursos para que los y las profesoras se capacitaran, al igual los alumnos, referente a estos entornos tecnológicos. Por otra parte, pues bueno, los docentes, pues prácticamente todos nos preocupamos porque, pues nos hicimos la pregunta y ahora sin el pizarrón, sin el videoproyector o las actividades que yo ya tenía en presencial y todavía, por ejemplo, química, física, biología, me quitan el laboratorio. ¿Qué hago? Fue un gran choque. Entonces, creo que estos dos años fueron de aprendizaje constante y continuo en el cual crecimos bastante como docentes y puedo asegurarlo que también como estudiantes. Entonces, bajo este contexto, pues los docentes nos preocupamos por aprender a elaborar materiales digitales educativos y sobre todo interactivos, de acuerdo con las necesidades y desafíos actuales. Entonces, entre los materiales que se reportan en la literatura de didáctica general o didáctica específica, en este caso de la química, pues digamos que creció mucho el diseño de videos y de videos con un fin didáctico, como un apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora, el video, ahorita vamos a ver cómo se hizo. Se ocuparon herramientas como PowerPoint, como Zoom y como esta, quizá a lo mejor el más especializado, entre comillas, es H5P, que es un recurso que permite dar interactividad a los materiales que yo hago. En este caso, al video, al meter preguntas o reactivos para que los estudiantes pudieran contestar y que les mandara una realimentación de por qué estaban bien o por qué estaban mal. Y con base en ello, pues el estudiante decir, esto ya lo tengo claro, esto no, directamente a la siguiente sesión sincrónica con mi profesor o con mi profesora, pues bueno, voy a atacar esta pregunta. Pero ojo, ya no voy así como perdido, así de que, ¿qué no entendí? Pues nada. No, ahora sí, maestro, en el video esta pregunta pasó esto, ya revisé el video, entonces aquí quisiera saber cómo está el asunto. Y así los estudiantes se fueron sintiendo acompañados. Cabe destacar que todo lo que les acabo de mencionar de PowerPoint, H5P y Zoom, pues tiene una versión gratuita, entonces no se necesita tener una licencia para diseñar o generar estos materiales. Ahora, ¿cuál fue el desarrollo? Pues bueno, todo esto se insertó en la asignatura de química 3 de la Escuela Nacional Preparatoria, en específico en la unidad número 1 y en el tema 1.2, que son elementos químicos en los dispositivos móviles. ¿Y cuál fue el subtema? Pues modelos atómicos, el modelo de body cuántico. Si se dan cuenta todo eso, uno dice, pues ¿cuándo en mi vida lo he visto? Pues nunca. Entonces tengo que disminuir la abstracción a partir o con ayuda de los recursos tecnológicos. Con respecto al desarrollo, pues bueno, la elaboración del recurso digital se dividió en las secciones siguientes. Pues el recurso interactivo que teníamos en mente, la profesora María Teresa y su servidor, era hacer un video educativo que les dijera a nivel de partícula cómo se explicaba esta cuestión de el ensayo a la flama y el modelo de Bohr, pero todo a nivel de partícula. Es decir, para que les presentáramos una propuesta de representación de las ondas, de los electrones, de cómo pasaban de un nivel a otro y que no quedara solamente como a la imaginación del estudiante. Las fases, pues bueno, fue hacer un diseño en PowerPoint con animación y transición y eso cuando lo proyectábamos en la pantalla con ayuda de Zoom, pues ya se podía convertir en un video. Ya después hicimos la grabación en Zoom y finalmente la elaboración de reactivos que se iban a encrustar en el video H5P. A ver, déjenme ver, porque creo que se como que se corta la presentación, pero bueno, creo que no puedo. Pues, en este sentido, pues bueno, ¿cuál fue la fase 1? Pues fue el diseño en PowerPoint. Sí, aunque no lo crean, nuestro video tuvo como base el PowerPoint. Y aquí la maestra Teresa y su servidor queremos destacar que con programas sencillos se pueden hacer grandes cosas. Entonces, no es una limitante que digamos, es que no sé la última tecnología o no está a mi alcance. No, tan sencillo como PowerPoint, eso sí, invertirle tiempo y esfuerzo, pues se pueden generar productos que sean innovadores y sobre todo que engancha a los estudiantes en este aprendizaje. Pues bueno, se tomaron en cuenta para hacer esta presentación en PowerPoint, pues lo científicamente aceptado para hablar del modelo de Word. Y pues bueno, esto desde un nivel submicroscópico, porque lo que queremos atacar es esta dificultad de aprendizaje respecto a que todo esto es abstracto. Entonces, necesitamos mostrarle modelos al estudiante para que no se quede así como diciendo es que me cuesta trabajo y que se quede, pues bueno, en un sentido de lo voy a creer porque es dogmático y porque me lo dice el profesor. No, aquí con este video, pues bueno, ya puede generar ese razonamiento a partir de la visualización de este tipo de representaciones de cosas que no podemos ver. Con la ayuda de los efectos y transiciones y animaciones de PowerPoint, se le dio vida, por así decirlo, a lo que está a lo mejor aquí plasmado como si fuera plano. Ajá, entonces, eso fue la base para generar, pues, esta cuestión del video. Después ya se hizo la generación del video, donde se incluyó una explicación oral. Imaginen que yo lo proyecté en Zoom y yo estaba hablando como si fuera mi clase y entonces ahí se grabó mi voz. Ajá, se subió el archivo a YouTube con el fin de tener la base para construir un video interactivo. Ahorita, como la presentación está en PDF, pues bueno, aquí era un video, pero obviamente no se puede proyectar. Pero no se preocupen, si ustedes están, digamos, con la curiosidad de cómo queda un video a base de PowerPoint, en la página del chat, ahí en la comunicación, están las ligas de los videos para que vean que hasta ni parece que fue en PowerPoint. Entonces, esta también es como un aliciente de que todo profesor con simple hecho de usar PowerPoint puede generar cosas que puedan enganchar y que puedan ser interactivas para el estudiantado. En la fase número 4, vean, se crearon los reactivos que se iban a incrustar y no iba a pasar ciertos minutos del video. Se cortaba, se mostraban estas preguntas, el estudiante la respondía. Si la respondía bien, se les daba una realimentación. Si la respondía mal, también se les daba una realimentación y eso los iba a ir acompañando. Posteriormente, en una sesión sincrónica, pues bueno, el docente o los docentes preguntábamos si había dudas. Y la sorpresa que nos llevamos es que las dudas que nos llevaban ya eran concretas. Y eso nos dio mucho gusto porque eso optimizó el tiempo. En la fase de elaboración de reactivos se hicieron de diferentes formatos, ya sea con opción múltiple o este que se le conoce como drag and drop, donde arrastraban, es decir, se fomentaban como diversos tipos de reactivos para que no se aburrieran los estudiantes y pudiera subir el nivel cognitivo de lo que se les preguntaba en cada uno de estos reactivos. Esto fue en H5P incrustado a Moodle. Y después tenemos la fase del recurso ya interactivo como tal. Entonces, así es como se ve el recurso interactivo. Aquí las condiciones de uso que fueron bien importantes fueron las siguientes. No se puede, no podía adelantar el video. Entonces, yo así aseguraba que el estudiante cuando llegaba al final del video era porque hizo todo. Y así evitamos que se saltara partes porque eso podría pasar. Entonces, aquí nos pone este candado de que solamente hasta que veas todo el video vas a llegar al final, si no, no. Lo que sí se podía hacer era regresar, pero no adelantar. Y al contestar los reactivos, ya sea de forma correcta o incorrecta, se les daba una realimentación para que se sintieran acompañados en este proceso que era como muy complejo de modelo de Bohr. Vean, aquí hablamos de radiación representada por ondas, los electrones, los protones, el núcleo, los niveles de energía. Y, bueno, era un video. Insisto, en la página del chat pueden ver el video para que vean cómo se animó esto con PowerPoint. Y así ya quedaba claro que los electrones podían excitarse, desexcitarse. Y eso generaba como una radiación en el espectro visible que se traducía en un color. Y entonces, con eso ya pudieron explicar el fenómeno de ensayo a la flama. O más allá, pueden explicar ahora el fundamento de los fuegos artificiales. Porque algunos son rojos, otros azules, para que tengan una cultura científica básica. Puede sonar esto muy alejado, pero no. Mucho de esto se relaciona con situaciones de nuestra vida cotidiana. Todo este proceso de realimentación se hizo mediante este modelo que también fue propuesto por su servidor y la maestra Teresa, donde decimos que en esta modalidad híbrida podríamos tener dos tipos de realimentación. Una virtual, por así decirlo, y otra virtual asincrónica y otra virtual sincrónica. Es decir, una realimentación en Zoom en tiempo real y una realimentación asincrónica, digamos, mediante una plataforma virtual. Entonces, pues, bueno, esto, mucho de esto, a lo mejor lo podemos recuperar el siguiente ciclo si es que continuamos en una modalidad híbrida. O si ya regresamos a presencial, creemos que mucho de lo que ya aprendimos lo vamos a seguir implementando. Y ahora, volver a modificar la concepción de lo que es la enseñanza y la aprendizaje y evaluación de, pues, bueno, de las diferentes disciplinas. Y, pues, bueno, posteriormente se les preguntó a los estudiantes mediante una realimentación asincrónica en la plataforma Moodle a los estudiantes qué les pareció este recurso. Y, en general, ahí se puede notar que comentaban que, pues, el video fue importante, que reconocen el trabajo de los docentes, que no solamente los dejamos, ay, consulta esta página y ya, sino que realmente se ve un interés. Entonces, aquí esto sí nos deja con buen sabor de boca porque, les comento, fue un gran trabajo. Pero al ver estos comentarios creo que vale la pena. Y, sobre todo, este material ya está hecho. Se puede ir ocupando y ya nada más adaptando. Entonces, pues, bueno, básicamente la implementación creo que ayudó. Comentan que los estudiantes se sintieron acompañados, que si no hubiera sido bajo este mecanismo hubiera quedado como memorístico el concepto de, o toda esta concepción del modelo de Bohr. Incluso nos dio mucho gusto porque muchos de ellos lo trasladaron a situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, los juegos artificiales. O algo que nos pareció muy importante fue decir, maestros, ahora ya entiendo por qué cuando estoy cocinando algo en la flama de la estufa, luego se cae algo, por ejemplo, algo de la sopa y se pone naranja a la flama. Ah, pues, ahora lo entiendo porque posiblemente ahí van yones sodio. Entonces, vean, para nosotros eso fue fabuloso porque ya se acerca a una cultura científica básica. Y, pues, bueno, como conclusiones, pues, el sistema mediado por tecnología es una oportunidad para todos, tanto para profesores como para estudiantes. En este caso nos centramos en los profesores, ya que nos permite el diseñar e innovar con respecto a recursos multimodales para la evaluación sumativa o formativa, fomentando así la valoración de los aprendizajes conceptuales, procedimentales y, por qué no, hasta actitudinales. Entonces, al pasar de un sistema de evaluación presencial a uno mediado por tecnología o no escolarizado, es importante destacar que es un proceso que no es puntual. ¿A qué me refiero? Que es un proceso que requiere de un aprendizaje, requiere de pilotear y requiere de experiencias. Por eso, si nosotros hacemos como una regresión, no va a ser lo mismo lo que hicimos a principios o a mediados de 2020 a lo que estamos haciendo ahorita. ¿Por qué? Porque conforme a la marcha fuimos adquiriendo experiencia y, sobre todo, aprendimos. Entonces, creo que no nos debemos de sentir mal con lo que hemos hecho, porque es el proceso, es un proceso y poco a poquito vamos mejorando. La propuesta planteada contempla la didáctica, como lo pudieron ver, la didáctica de la química, la disciplina, las TIC y el contexto, dando origen a que se cumpla el objetivo planteado en aras de difundir, pues, materiales que apoyen a la comunidad docente. Aquí, con esto cierro. La situación actual que estamos viviendo es una oportunidad para reconceptualizar la evaluación en todas sus dimensiones. Y abajito puse una pregunta que no se ve, pero se las voy a comentar. La pregunta es la siguiente para reflexionar. ¿Desaprovecharemos la oportunidad? Pues, bueno, con esto finalizo mi participación. Muchas gracias. Les voy a empezar a comentar las primeras. Marta nos comenta. La realización del producto educativo informático es la gran meta de los docentes, pero igual el gran reto si no se cuenta con una capacitación ad hoc. ¿Qué opinión le merece este comentario? Definitivamente concuerdo que para hacer este tipo de materiales, recursos, se necesita más que capacitación, yo le llamaría profesionalización. Profesionalización docente en todas sus aristas. Arista desde la didáctica, arista desde el uso de las TIC como recurso educativo y en cuestiones de evaluación. Entonces, yo creo que para lograr este tipo de recursos, sí se necesita una profesionalización y ganas también. Y, bueno, también el contexto, porque en México se entiende muchas veces que existe la figura del profesor de asignatura, donde le pagan solamente por las horas que da frente a grupo. Entonces, si trabaja en 5 o 6 planteles o tiene 10 grupos de 50 alumnos, pues, bueno, esto no puede sonar hasta un tanto utópico, pero al menos en la medida de lo posible, pues, bueno, se podría hacer como esta profesionalización docente. Ok. Y en la experiencia de ustedes, ¿tuvieron que tomar algún curso extra, ver algún tutorial, no sé, para poder llevar a cabo el video? Es una interesante pregunta. Definitivamente sí. La verdad es que mentiríamos si dijéramos, ah, no, todo fue intuitivo, ¿no? La verdad es que sí se necesitan cursos. Incluso, yo creo que muchos de los que nos están viendo en YouTube o en algún lugar, incluso hasta el mismo PowerPoint, quizá lo manejamos muy básicamente, muy vagamente. Y ya cuando nos metemos realmente a un curso de PowerPoint, decimos, wow, no puedo creer que se pueda hacer esto. Incluso hasta en el mismo PowerPoint, sin necesidad del Zoom, se pueden hacer videos. Entonces, eso no lo sabíamos hasta que tomamos un curso en estos 2 años. Aquí sí quiero reconocer a la institución, llámese UNAM, llámese Escuela Nacional Preparatoria, porque nos dio muchísimos cursos. Entonces, yo creo que esa fue una variante para que pudiéramos generar este tipo de contenido. De acuerdo. Jacqueline pregunta, hola, Alan. Al tener preguntas más concretas de las dudas, ¿se incrementó el número de alumnos que contestaban mejor las actividades? Sí, la verdad es que sí. Digamos, no podemos decir que el 100%, pero un gran porcentaje, más allá del 50%. La verdad es que cuando les movíamos como el contexto, o sea, el conocimiento químico es el conocimiento químico, pero se lo movíamos, por ejemplo, a los juegos artificiales o, por ejemplo, al suelo. En el análisis del suelo, ligándolo con la ponencia anterior, que también, pues, es un componente importante dentro de la seguridad alimentaria, pues, bueno, decirles, a ver, ¿cómo sé yo si un suelo es fértil o no? Pues, vamos a analizar sus cationes. ¿Cómo podrían hacerlo? Ah, pues, bueno, ocupando esto del modelo de Bohr mediante la técnica del ensayo a la flama. Sí, sí se notó que había como mayor claridad en la comprensión del tema y que no solamente se quedó como en algo memorístico, sino que realmente ese conocimiento químico, que es lo mismo aquí en China, se podía trasladar en diferentes escenarios, que yo creo que eso es lo que buscamos en bachillerato, que a partir del conocimiento que adquieran los estudiantes, lo puedan transferir a escenarios de la vida cotidiana, pues, para que lo puedan explicar y puedan intervenir y representar en su entorno. De acuerdo. Antonio Figueroa nos pregunta, interesante lo que plantea con los productos digitales enfocados en lo educativo en el área química. Alan, ¿cuál sería un formato para dar una buena realimentación al estudiante? Sí, esa es una pregunta también muy interesante. De hecho, hay varios modelos de realimentación. Pudiéramos pensar que la realimentación solamente es decir, estás bien o estás mal, pero no. De hecho, digamos, en la comunicación no se ve. En el extenso, bueno, si sale publicado, pues, bueno, se verá ahí algunos modelos de realimentación que pusimos, como el modelo de realimentación del sándwich. ¿Por qué se le llama sándwich? Porque, pues, bueno, empieza con un pan, que es como explicar o tener bien en claro cuál es el objetivo para mi realimentación. Después, la carne, que sería como lo fuerte, es decir, esta conducta la hiciste bien, es decir, algo positivo. Ya después, como el jamón, que es donde puedo yo poner las áreas de oportunidad y cerrar con el pan, que es, ya te dije, tu área de oportunidad, vamos a hacer un plan de acción. Entonces, básicamente, ese es como un modelo de realimentación u otros modelos que pueden ser mediante las herramientas de módulo de Clarum, como cuestionarios de selección, de opción múltiple. Es decir, sí es importante también profesionalizarnos en los diferentes modelos de realimentación. Y, ojo, no centrarnos en la persona, sino en lo que está haciendo. O sea, no se vale decir, es que no sirves para la química, mejor dedícate a otra cosa. O sea, no, o sea, no es en la persona, es en justamente el trabajo. Oye, esto no está del todo bien porque te falta ABCD. Te propongo que hagamos el siguiente plan y, pues, bueno, vamos a ver cómo va a ir mejorando. Insisto, todo esto, pues, depende del contexto también del docente. Respecto a la retroalimentación, Yareni comenta, es una excelente alternativa para realizar el feedback a los estudiantes en un formato distinto con herramientas que comúnmente se utilizan. Además, que permite una mayor cercanía con el estudiantado. Una pregunta. Julieta, ¿nos podría platicar un poco sobre acerca de los elementos que eran tomados en cuenta en la realimentación? Este, sí, elementos eran considerados, por ejemplo, ellos confundían químicamente lo que era la emisión y la absorción de energía. Entonces, mediante el video interactivo, pues, bueno, se regresaba y, pues, bueno, se les decía, a ver aquí, ¿qué es lo que está pasando? Hay una, checa cómo va la trayectoria de la onda, ¿no? Si del electrón hacia afuera o de hacia afuera hacia el electrón. Entonces, a partir de eso se iniciaba como el proceso de realimentación. Y con base en ello, pues, bueno, prácticamente se iba desencadenando. Igual los alumnos podían realimentar a sus propios compañeros o podían dar la respuesta a sus propios compañeros. Es decir, se necesitan sesiones. Yo no le llamaría sesiones perdidas, sino sesiones de inversión donde se le dedicaba toda una hora o dos horas para realimentar. Creo que es algo que también debemos de fomentar en nuestros estudiantes, darle el tiempo necesario. Marta nos pregunta, profesor Alan, ¿qué diferencia puntual encuentras en la realimentación que antes proporcionabas a tus alumnos y esta? Mucha, porque antes en físico no me preocupaba o no nos preocupábamos mucho por la parte abstracta. Entonces, ahora sí nos centramos en una realimentación abstracta, como lo que les acabo de comentar, de la trayectoria de la onda para ver si es emisión o absorción, cosa que en presencial ni se, bueno, en ese momento no se nos hubiera ocurrido. Pero, bueno, la cuestión docente siempre es perfectible. Y lo bonito de esta profesión es que con el tiempo vamos aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo más cosas. María Clara pregunta, hola, gracias por los aportes. Profesor Alan, ¿cómo se trabajaron al interior del equipo docente las decisiones sobre el tipo de retroalimentaciones a realizar en las diferentes actividades? Por nuestro contexto. Por ejemplo, en nuestro contexto son grupos de 50 alumnos aproximadamente. Entonces, la realimentación que se recomienda para grupos numerosos es la del sándwich. Entonces, pues, bueno, si ustedes tienen ahí curiosidad, nada más pongan en Google metodología del sándwich y de la realimentación y se van a dar cuenta que en 5 o 10 minutos, pues, bueno, sale este tipo de realimentación. Para nosotros, que éramos novatos en esta cuestión de realimentación, pues, bueno, nos ayudó mucho para afianzar. Entonces, esa fue como la decisión, ocupar esto de la realimentación y centrarlos todo a nivel de partícula. Porque ahora lo que nos importaba era que quedara claro el proceso, pero no a nivel macro, sino a nivel de partícula, con ayuda de las representaciones del video. Ok, otra pregunta. Aso dice, yo he usado videos para evaluación diagnóstica, pero he tenido problemas para la confiabilidad y validez de los resultados. ¿Cuáles serían sus sugerencias? Pues, bueno, ahí yo creo que no hay de otra más que aplicar la validez de constructo en los reactivos. O sea, creo que para yo asegurar que mi material didáctico tenga, los reactivos tengan validez de constructo, pues, tendría que aplicar toda una metodología de psicometría. Pero eso ya iría como en una investigación más allá para ver cuestiones de dificultad, de discriminación. Y, pues, bueno, toda esta cuestión de la interpretación psicométrica. Entonces, yo ahí sí la respuesta que daría era que los reactivos, pues, bueno, al menos en este video, tendrían que ser llevados hacia esta parte de la psicometría. Ok, gracias. Leonardo pregunta, ¿cómo se hace para guiar alumnos de las visiones concretas a la abstracción? La última pregunta. Ese es el reto clave de la didáctica de la química. ¿Cómo generar ese puenteo conceptual entre lo macro y lo micro? Por eso existe y está muy fundamentada y muy pesada la didáctica de la química, porque esa es la pregunta de los 64 mil pesos. Todo lo que estamos haciendo nosotros es encaminado en relacionar este puenteo entre lo macro y lo submicro. Pero, bueno, vamos trabajando en ello. O sea, no podría dar una respuesta concreta, porque es lo que todos los que se dedican a la didáctica de la química es lo que están buscando. Tratar de ver esos mecanismos que generen ese puenteo. En este caso proponemos este. Pero digamos que es una pregunta abierta que no tiene una respuesta así concreta, vaya. Muy bien, pues, para esto están estos foros, ¿no? Para poder discutir y hablar acerca del tema. Le agradecemos mucho, profesor Alan. ¿Se quedaron pendientes algunas preguntas en el chat? Si las puede consultar ahí, le agradeceríamos.